Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, depende de donde se estén conectando. Para nosotros acá en el capítulo virtual es un gusto tenerlos, como todos los miércoles, una charla más acerca de SQL Server. Para la próxima semana vamos a traer a Michelle Goodside, que nos va a hablar acerca de recuperación de desastres y soluciones de alta disponibilidad con SQL Server. Pero para la charla del 12 de noviembre, por favor, acuérdense que este miércoles de hoy en 8 no hay charla, ya que va a ser el PASOMIT. Entonces no vamos a realizar charla cuando se esté realizando el PASOMIT. Entonces el siguiente miércoles, o sea de hoy en 15, el 12 de noviembre, vamos a tener a Michelle Goodside. De hoy en 22, vamos a tener a Rivera, José Luis Rivera, que nos va a hablar acerca de dominando las funciones de ventana, Windows Functions en Transact SQL, 19 de noviembre. Y el 26 de noviembre, para cerrar las sesiones de este año, voy a estar yo hablándoles acerca de configuración de Transactional Replication para el reporteo de forma segura. Hoy tenemos a un buen amigo, Adrián Miranda, que nos va a hablar acerca de escalando con SQL Server hasta la nube, un trayecto necesario. Acuérdense de que las preguntas las vamos a pasar hasta el final. Acuérdense de que las preguntas las vamos a pasar hasta el final. La idea es poder organizar las preguntas y pasárselas de un solo al expositor. Esta semana estamos anunciando oficialmente las 24 horas en español. Esos son todos los speakers que van a estar dando charlas acerca de diferentes temas. Tenemos a Adrián, tenemos a Elias Portillo, tenemos a Alan Q, André Garzón, César Oviedo, Carlos, 24 y 25 speakers que van a estar hablando de diferentes tópicos de SQL Server. Está orientado hacia datos. Ya está abierta el registro para que comiencen a registrarse. Tenemos sponsors que nos van a estar dando regalos para poderles dar a todos los asistentes, todos los que asistan y nos dieran las formas de feedback, de retroalimentación. Las 24 horas en español va a ser el 3 y 4 de diciembre. En este momento todavía no está completamente disponible la página para que usted entre las 24 horas y una vez vea 24 horas en español. Pero si usted entra directo a este link, ya está disponible. Y podría comenzar a registrarse. Ahí van a ser todas las charlas, los horarios. Entonces, tome en cuenta que el horario que está dado es GMT menos 8 o más 8. No, menos 8, si no me equivoco. O sea, es una hora que no es la hora de, digamos, si no es una hora del sucio horario donde está usted, entonces tómenlo en cuenta para que vea la hora en la que comienza. Las charlas están pactadas para que comiencen a las 8 de la mañana hora de Colombia y durante los dos días. Entonces, bastantes, muy buenos expositores. Aprovechen, vean que esta es bastante información acerca de SQL Server. Es gratuita, todos los speakers trabajan un montón para presentar esta charla. Inclusive tenemos speakers que están presentando en el PAS Summit, que en el caso de Simón Koko, de Warner y Rivera que están presentando en el PAS Summit. Y de todas las locaciones de Latinoamérica, o de muchas locaciones de Latinoamérica. Incluido México. Entonces, ahora sin más preámbulo, permítanme presentarles a Adrián. Buen amigo Adrián, ¿estás por ahí? ¿Qué tal todo en Costa Rica? Buenos días Kenneth, buenos días a todos, buenas tardes también, dependiendo de donde nos estén escuchando, pues acabamos, todo bien, todo bien, esperando, bastante agradecido por estar acá. Y pues, para compartir un poco todo lo que uno ha pasado en este mundo con el tema de Azure y pues obviamente compartirlo con toda la comunidad. Excelente. Bueno, entonces Adrián, te dejo para que comiences. Excelente, muchas gracias Kenneth. Bueno, primero que todo, nuevamente presentar, mi nombre es Adrián Miranda Cordero, trabajo como administrador de base de datos en CanCapital. Adicionalmente a esto, pues también estoy como community leader para la comunidad de Business Intelligence Latam. Y pues también tenemos una comunidad hermana que se llama PsicoLatam, que está enfocada únicamente a lo que es la plataforma de datos. Nos pueden encontrar cosas también en Facebook, si ustedes requieren un poco más de información al respecto, conocer un poco sobre tecnologías, tanto de inteligencia, de negocios, no solo pues obviamente tecnología Microsoft, sino pues también conocer de otro tipo de tecnologías de base de datos. Ok, básicamente lo que vamos a estar conversando en día de hoy es SQL Server trabajando en la nube. Acá tenemos una pequeña agenda. Vamos a comenzar a hablar también de la nube, que realmente es mucho más de lo que nosotros creemos. Vamos a estar hablando sobre las consideraciones que nosotros tenemos que tener al migrar hacia la nube, ya hablando propiamente de lo que es una plataforma de datos. Vamos a también hablar un poco de qué es lo que nosotros buscamos cuando estamos migrando hacia la nube, cuáles son las tendencias de la industria, que eso es bastante importante, y cuál es el proceso de migración de datos que nosotros tenemos que tener a la hora de que tomemos la decisión de pasarnos a la nube. Primer punto. ¿Por qué la nube es algo que es mucho más de lo que nosotros creemos? Pues básicamente por los siguientes conceptos. Ya nosotros hemos estado hablando un poco de lo que es, o conocemos un poco de lo que es infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Estos conceptos han estado desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, es hasta ahora que realmente nosotros comenzamos a tenernos un poco más tangibles. La infraestructura como servicio, pues es básicamente todo el tema de servidores, incluso motores de bases de datos que nosotros utilizamos. Software como servicio va a ser un software de un tercero que nos vende y que nosotros lo utilizamos, y no solamente nosotros, sino múltiples compañías también a nivel global. Y lo que es la plataforma de servicio van a ser todos los componentes que ya también están creados y que nosotros, ya sea como desarrolladores o administradores de bases de datos, utilizamos para poder crear soluciones adicionales. Yéndonos un poco más allá, tenemos una serie de ejemplos. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos utilizado los servicios de la nube desde antes? Eso lo tenemos en cuenta desde el momento que nosotros comenzamos a utilizar correo electrónico, comenzamos a compartir archivos, que sea por medio de Dropbox, de OneDrive, o de cualquier otro mecanismo que nosotros hayamos utilizado. Y pues básicamente también en la industria del entretenimiento, que perfectamente es lo que más utilizamos nosotros en la nube. Videojuegos en línea, radiovisoras en línea, la música que normalmente nosotros compramos en iTunes. ¿Y por qué pongo el compramos entre comillas? Porque eso es más que todo sarcasmo. Porque eso es imposible que nosotros estemos comprando música en iTunes. ¿Y por qué es imposible? Porque me encantaría hacer una encuesta y nos vamos a dar cuenta que por lo menos 70 personas, tal vez una de ellas sea la que compre música. El resto de nosotros, si me incluyo, lo bajamos de cualquier sitio web que sea gratuito. Pero bueno, resumiendo un poco, esto es básicamente lo que nosotros siempre utilizamos de la nube. Y lo hemos utilizado. Ni siquiera hemos entrado a hablar de bases de datos. Únicamente estamos hablando de cualquier otro método que ya nosotros hemos utilizado. ¿Ok? Ahora bien, ¿realmente es tan sencillo migrar hacia la nube? Ya entrándonos un poco en temas únicamente de bases de datos. Esta pregunta es importante. Realmente no está al alcance de una tecla. Ni siquiera está al alcance de un clic. Hay ciertas consideraciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuál es una de ellas? La eficiencia de las aplicaciones. Muchas veces nosotros mismos ni siquiera conocemos cómo están diseñadas las aplicaciones ni qué realmente es lo que nosotros tenemos programado. Cuando ya realmente nos damos cuenta de eso es cuando nosotros decimos, mira, realmente sí puede ser sencillo o mejor no. Voy a tratar de hacer o una reingeniería, que muchas veces es un concepto como que un poco satanizado, pero quizás voy a quitar ciertos componentes o realmente no subo absolutamente todo hacia la nube, sino voy a estar subiendo ciertos módulos. ¿Como cuáles? Como reportería, quizás un módulo de mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre es importante que nosotros conozcamos realmente cómo funcionan las aplicaciones que nosotros tenemos diseñadas y principalmente si son aplicaciones hechas en casa o son aplicaciones de un tercero que ya ni siquiera da un soporte a la aplicación. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos ese tipo de cosas. La otra también es la configuración de hardware. Y aquí la configuración de hardware es no solamente el hardware que yo tengo on-premise en mis servidores, en mi data center, sino también el hardware que yo tengo configurado en Anul. Entonces, es importante que yo sepa con cuál hardware cuento actualmente y con cuál hardware necesito contar en Anul. ¿Por qué? Porque obviamente puede ser que yo tenga unas configuraciones similares o pueda tener mejor configuración en Anul o que incluso tenga una mejor configuración de hardware a nivel de mi data center físico. Otro aspecto muy importante son las regulaciones que yo puedo tener de la industria en la que pertenece mi negocio. ¿Cuál va a ser esa industria? La industria bancaria, la industria de seguros o cualquier otro tipo de industria que yo maneje. ¿Por qué? Porque pueden existir tanto regulaciones propias de ese gremio a como también pueden existir regulaciones corporativas y de gobierno. Puede ser que los mismos gobiernos locales de cada uno de los países no permita que cierta información esté disponible en Anul. Entonces son consideraciones súper importantes que nosotros tenemos que tomar en consideración. Adicionalmente también tenemos que tomar en cuenta lo que es la cultura de la seguridad de la información y aquí hago una aclaración. No estamos hablando aquí de una seguridad operativa informática sino de una cultura general de seguridad a nivel de una corporación o a nivel de una empresa y pues incluso también a nivel personal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de seguridad operativa informática normalmente lo que vemos es que nos bloquean los puertos USB para utilizar en las máquinas, que nos pueden bloquear los dispositivos para poder, qué sé yo, ver DVDs, por ejemplo, o que nos bloquean el acceso a YouTube para que no estemos ahí en distracciones. Entonces, culturalmente yo opino que no es una distracción siempre y cuando uno lo puede utilizar, pero también es un tema de cultura. Pero realmente no nos enfocamos en un entrenamiento al personal para poder decirle, vea, esto es lo que usted tiene que hacer, este es el derecho que usted tiene con la información o con los datos que usted tiene, sino que nos enfocamos a otras cosas totalmente fuera de lugar. Por ejemplo, algo tan sencillo, si ustedes se ponen a analizar, la mayoría de ataques a una organización no se dan por hackers, se dan por robos internos dentro de la organización. ¿Qué tan fácil puede ser que yo extraiga información de una base de datos, la copie en un Excel y me lo envíe por correo electrónico? Eso realmente es bastante sencillo de realizar. Entonces, es importante que yo determine realmente cuál es el nivel de cultura de seguridad de información que tengo y qué me limita a mí a no estar extrayendo información de otras fuentes de datos si al final de cuentas no tengo esa capacitación o esa cultura o esa ética para no realizar cierto tipo de cosas. Bueno, eso es básicamente unas consideraciones que yo pues lo digo abiertamente, es importantísimo que lo analicemos y veamos si realmente esto pues vale la pena, si ya lo tengo a nivel de mi compañía, pues son los primeros pasos para poder hacer una migración hacia la nube. Lo siguiente, vamos conociendo nuestro data center, es el punto número dos. ¿Cómo está el rendimiento de la base de datos? Esa es la primer pregunta que tenemos que hacernos. Si le preguntan a la persona equivocada, la persona va a decir, está como una autopista, ocho carriles, con puentes elevados, la información fluye perfecta y maravillosamente, no tengo bloqueos, no tengo cuellos en CPU, no hay contención de disco, todo está maravilloso. Entonces, cuando llegan y preguntan a la persona que así tiene un poco más de conocimiento, nos damos cuenta que así es como funciona mi data center, así es como funciona mi base de datos. Hay embotellamientos, hay bloqueos, la información va para acá, va para allá, ¿verdad? Realmente no tenemos una base de datos o una aplicación lo suficientemente afinada para poder tener una migración hacia la nube. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar a nosotros? Tenemos que empezar por generar un baseline de la infraestructura de base de datos. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir a mí comparar cómo estaba mi base de datos en mi data center físico y cómo va a estar el día de mañana cuando yo esté trabajando en una infraestructura en la nube. Y así poder determinar a ciencia cierta si he tenido una mejora o no. Después de haber creado este baseline, entonces yo ya puedo comenzar a definir una arquitectura que sea flexible. En este caso, muchas de la operación pueden quedar en mi data center físico, que va a ser en un servidor on-premise, y posteriormente mover ciertas bases de datos o mover cierta funcionalidad hacia la nube. Y eso es muy importante también que lo tengamos en cuenta. No quiere decir que del todo yo me vaya a deshacer de mi data center físico y vaya a pasar por la nube. Puede ser que sí. De hecho, muy probablemente el día de mañana, en unos cuantos años, todo se vaya a manejar de esa manera. Pero sí es muy importante que nosotros tengamos esto muy claro. Aparte, siempre hay un tema muy tabú, si se quiere decir de esa manera. Pero tengamos esto muy claro. Cuando yo estoy migrando una base de datos que no está bien afinada, lo único que estoy haciendo es trasladando el problema que tengo en mi data center actual hacia otro lado. Le estoy tirando la pelota a un tercero. En este caso sería en Microsoft. Si tuviera un hosting, se lo estoy tirando al hosting el problema. Pero básicamente el problema de rendimiento siempre va a estar. Entonces tengamos eso pues bastante claro. ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando estamos pensando migrar a la nube? Número uno, la escalabilidad. Y eso es un tema que sí es muy importante. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos actualmente un servidor físico y lo que ocupamos es vitaminar ese servidor? Vitaminar en cuanto a cantidad de CPUs, la memoria disponible, los discos, etcétera, etcétera. Eso se me complica increíblemente. Si es un servidor físico, debo comenzar a buscar la memoria, comenzar a buscar discos, comenzar a buscar CPUs. Voy a tener que bajar ese servidor en algún momento en el tiempo para poder incluir ese nuevo hardware, configurarlo, volver a subir con el respectivo riesgo de que absolutamente todo vaya a fallar. Entonces es importante tomar en consideración que cuando yo estoy trabajando con, en este caso, con los virtual machines de SQL Server en la nube, la escalabilidad está al alcance de un click. Que si voy a tener cierto downtime, sí, sí voy a tener cierto downtime, pero no va a ser un downtime de horas. Va a ser un downtime de minutos. Mientras la máquina virtual asigna esos recursos y ya permite que la configuración que yo acabo de dar, pues ya esté disponible. Eso es un tema pues bastante, bastante importante e interesante. El rendimiento, pues obviamente yo voy a querer que el rendimiento de mis aplicaciones y de mis bases de datos vaya a ser mucho mejor. Y realmente ahora, pues más adelante vamos a ver cómo funciona la aplicación en vida real ya trabajando directamente en la nube. ¿Qué otra cosa buscamos? La disponibilidad. Eso es otro punto a favor también de migrar hacia la nube. Si yo tengo un único servidor físico acá en mi data center y ese señor por X o Y motivo, problemas de hardware o por problemas de que la persona que limpia el data center llegó y estaba limpiando y tocó algún cable, etcétera, etcétera, puede ocasionar una caída de un servidor. Y eso pasa, se los aseguro. A mí me ha pasado y he tenido que correr porque ese tipo de situaciones han pasado. En la nube no tenemos ese problema. Obviamente vamos a tener que pagar un FII adicional, pero la disponibilidad siempre va a estar. Me la aseguran. Por consiguiente, siempre voy a tener la disponibilidad del servicio en la nube. Y aquí si viene un tema también de comunicación, que nosotros como empresas deberíamos de tener también un tema de comunicación, pues bastante bueno, enlaces dobles, etcétera, etcétera, pero eso es un tema de disponibilidad del servicio que realmente está fuera de este scope. Por acá también tenemos un tema de lo que es el almacenamiento, que nuevamente viene un tema, viene totalmente unado a lo que es la escalabilidad. Cuando yo estar trabajando en la nube, yo puedo tener un almacenamiento prácticamente, a veces también está al alcance de un clic y totalmente al alcance de la mano. Bueno, yo puedo ingresar cuantos discos yo crea necesarios a una máquina virtual. Mientras que si yo lo voy a estar trabajando en un servidor físico, nuevamente ese tipo de situaciones se me van a complicar un poco más. E igual si yo estoy trabajando con un servidor virtualizado en mi data center, un requerimiento hacia IT va a tardar una eternidad. Y eso creo que la mayoría va a estar de acuerdo conmigo. El último punto que buscamos acá sería una facilidad de administración. Y vamos a ver cómo también la administración de la nube es bastante sencillo y cómo ahora también ha surgido un nuevo concepto también con respecto a los administradores de la nube. ¿Cuáles son las tendencias de la industria hoy en día? Si ustedes se ponen a analizar las 10 tendencias de Gartner para el 2014, la mayoría de ellas hablan exclusivamente de temas de la nube. Lo cual nos habla bastante bien de todo lo que nosotros hemos estado haciendo como departamento de IT con respecto a la nube. Hace poco estuve leyendo una serie de artículos también que hablan de que en los próximos años la adopción de la nube va a ser mucho mayor y se habla de que por lo menos un 90 o un 85% del mercado ya va a estar totalmente en la nube. Con las excepciones que les mencionaba antes, cuando en temas regulatorios y demás, pues no lo permiten. Temas de no pagar por licenciamiento también se deducen a las compañías. Y aquí también lo pongo entre comillas porque si bien es cierto no estamos pagando un dineral por temas de licenciamiento, ya vamos a ver cómo las mismas máquinas virtuales de SQL Server pueden incluir las licencias, aunque no es obligatorio que ustedes lo hagan así. Pero este tipo de ganchos pues ayuda muchísimo a que también se digan no, la verdad es que me desentiendo de absolutamente todo y no voy a pagar por licencia, simplemente compro una máquina virtual que ya tenga absolutamente todo instalado. La otra tendencia es que los departamentos de tecnología deben de adaptarse a un nuevo paradigma. Y aquí sí les voy a recomendar este último link, que eso lo escribió un muy buen amigo mío, Luis Carlos Delgado, él trabaja en Microsoft Suiza y este artículo lo escribió en el 2013, mucho antes de estar hablando del tema de las tendencias de Garner o antes de que fueran publicadas. Este artículo es bastante interesante porque nos habla de cómo, de forma no irónica, sino pues bastante cierta de cómo la tiranía de IT va a ir finalizando. ¿Por qué? Porque realmente nosotros siempre hemos visto cómo las quejas del negocio siempre es, es que ustedes son muy lentos, usted ya es muy lento, o mi aplicación siempre está muy lento y la verdad es que todo es muy caro y todo es muy inflexible. Y yo necesito realmente tiempos de respuesta mucho mejores. Entonces, todo este tipo de cosas se van solucionando también cuando yo estoy trabajando con la nube. Un caso muy fácil. ¿Qué compañía hoy en día realmente no necesita una solución de CRM que sea efectiva? Pues no hay ningún problema. Ya sabemos que la gente de Salesforce tiene una solución de CRM en la nube. La gente de Microsoft Dynamics también tiene un CRM en la nube. El mismo SAP también tiene un CRM en la nube. Entonces, son soluciones que ya están, que no necesito tener equipos sumamente robustos para poder utilizarlos en mi data center, sino que ya hay un software como servicio disponible únicamente para que yo lo pueda utilizar. Por acá entonces también es muy importante que los mismos departamentos de ETI vayan cayendo realmente en esa necesidad de adaptarse a estos paradigmas. ¿Por qué? Porque de la misma manera que yo puedo necesitar un CRM, puedo necesitar una máquina virtual. Y una máquina virtual perfectamente yo la puedo tener en Amazon Cloud Service, lo puedo tener en Azure, puedo tenerlo también en Rackspace, que es otra de las que también me permite un hosting en la nube. Entonces, vean que ese tipo de cosas hace que el mismo te vaya diciendo, no, yo necesito cambiar como departamento y realmente brindar soluciones. Y por acá nace un nuevo servicio que se llama Cloud Service Broker. Ese Cloud Service Broker viene siendo como la persona que se va a encargar de administrar todas las soluciones de la nube que yo pueda tener. Y acá también tiene mucho que ver cómo el negocio quiera plantear su realidad. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente a que la gente del negocio pueda decir, no, mira, es que yo voy a tener Salesforce como CRM. Y ya, aquí ya tengo una solución de CRM con Salesforce en la nube. Por otro lado, pueden haber decisiones en que toda mi parte de desarrollo lo tenga en Azure. Y que la parte front end, la parte bonita, la cara bonita, la pueda tener en Amazon Cloud Service. Entonces, ya necesito de una persona que se encargue de definir cuál arquitectura es la que mejor me sirve para determinado requerimiento de negocio. Entonces, de ahí es donde este concepto del Cloud Service Broker toma importancia y toma relevancia para que yo pueda definir cuál es el mejor camino que yo pueda obtener. Vamos a ir por acá. Ya adentrándonos un poco a lo que es SQL Server como base de datos, ¿cuál es el proceso real de migración? Yo voy a tener siempre un servidor on-premise, básicamente, y voy a comenzar a hacer una parte de migración de datos hacia un servidor en la nube. Y básicamente, para el usuario siempre va a ser transparente en donde yo esté conectado. Incluso, como les digo, vamos a ver cuál es la diferencia en tiempos de respuesta y demás que yo puedo manejar trabajando con servidores en la nube. ¿Qué vamos a necesitar? Pues, muy básico, ¿cuáles son los requerimientos mínimos? Vamos a necesitar, en este caso, una cuenta en Windows Azure. Si no están registrados en Azure o nunca lo han utilizado, pueden entrar en el portal, ya vamos a ver cuál es la dirección, y pueden tener un free trial por un mes para que ustedes puedan trabajar y hacer lo que ustedes gusten. Y, pues, ya después, si están dispuestos a continuar con la suscripción, pues, ya buscar cuál es el paquete que mejor les funcione. Posteriormente, hay que comenzar a familiarizarse con el ambiente. Si bien es cierto, toda solución Microsoft es muy sencilla de utilizar, es importante que nos familiaricemos con el ambiente. ¿Por qué? Porque todo lo que yo necesite crear en Azure, llámese máquinas virtuales, el SQL Azure, todo lo que son portales web, servicios de almacenamiento, etc., etc., todo está en el mismo lugar. Entonces, siempre es importante que conozcamos qué es lo que nosotros tenemos que utilizar para que nos sea mucho más sencillo de trabajar. Posteriormente, lo que vamos a hacer es trabajar ya con las máquinas virtuales, en este caso con SQL Server, que va a ser crearlas. Vamos a configurar SQL Server, y vamos a ver el por qué hay que configurar SQL Server. Hay que configurar Windows Server también, porque no es que únicamente ya porque existe una máquina con SQL Server instalado y con Windows instalado, no haya que configurarlo. Siempre tiene que hacerse. Importantísimo, configurar el firewall en Azure. Si no se configura el firewall en Azure, y no se configura el firewall en Windows, no van a poder administrar las bases de datos que ustedes tengan en la nube. Únicamente lo van a poder hacer de forma local, y obviamente eso no va a servir. Vamos a tener alguna otra serie de consideraciones adicionales, que también ya las vamos a ir viendo, para que no tengan problemas a la hora de realizar respaldos, recuperaciones, etc., etc. Y pues por último, vamos a probar todo lo que son los accesos a CLSQL. Eso es una pantallita de cuál es el portal. Como les decía ahora, si no tienen alguna cuenta, pueden ingresar a esa dirección, en Azure.microsoft.com, y pueden solicitar el free trial para que ustedes puedan tener acceso. Una vez que ya ustedes se den la cuenta, pues es mucho más sencillo, en la parte del logueo, ingresar cuál es la cuenta de correo, la contraseña, y pues obviamente ahí ya vamos a poder ingresar a ese portal. Una vez que estamos adentro, eso es una vista muy básica de qué es lo que ustedes van a ver. En el caso de nosotros, que vamos a trabajar con máquinas virtuales, esas son las máquinas que yo actualmente tengo configuradas. Algunas de ellas ya son máquinas productivas, y algunas de ellas, pues obviamente son máquinas que están para test. Pero vean ustedes, que acá yo puedo tener websites, puedo tener servicios móviles, lo que son Cloud Service, el SQL Database, que es el hermanito chiquitito de SQL Server, creado especialmente para la nube. Tengo todo lo que es el almacenamiento, el HD Insight para lo que es el Big Data, servicios media, etcétera, etcétera. Y ahí hacia abajo, pues viene gran cantidad también de opciones que yo puedo manejar en Azure. Y acá, ya entrándonos propiamente a lo que son los SQL Server Virtual Machines, son consideraciones muy importantes que se tienen que tomar en cuenta. Cuando yo voy a crear una máquina que vaya a utilizar SQL Server, las características mínimas es que tenga que ser de una capa 2. Vamos a ir viendo la hora cuando vayamos a crear una maquinita desde cero, o cuando veamos la configuración de las máquinas que yo tengo actualmente, el porqué de la necesidad de SQL Server, pues como producto, requiere también de máquinas que sean un poco robustas. Si van a utilizar una versión Enterprise, tiene que ser capa 3, no puede ser una capa 2, porque si no les va a fallar a la hora de hacer un respaldo o una recuperación. Acá también, si van a utilizar una versión estándar, pueden utilizar una capa 2. Van a utilizar las mismas configuraciones como si trabajaran en un servidor en su datacenter físico. No utilicen discos de sistema operativo y discos temporales para almacenar bases de datos. Importante también, el storage account que ustedes tengan, las máquinas virtuales tienen que estar en la misma región, no creen un storage account en la parte central de Estados Unidos, por ejemplo, y la máquina virtual en la zona este. Eso, si bien es permitido, van a tener muchos problemas de rendimiento. Hay que utilizar varios discos para lo que es el almacenamiento de los datos, logs, backups, etcétera, etcétera. No utilizar la georreundancia, salvo que ese requerimiento de negocio lo requiera. Si bien yo acá puedo tener múltiples copias en distintos datacenters de Microsoft, no va a ser recomendado por temas tanto de personas como que les van a cobrar un montón de plata. Entonces, si no lo requieren, pues obviamente no lo creen. Y básicamente, ya para comenzar a entrar un poquito en una pequeña demostración, lo que nosotros siempre andamos buscando últimamente es poder trabajar con lo que es la nube híbrida. Porque si utilizamos todo en la nube, en la parte de tener todo centralizado en la nube, siento que eso a algunos queda un poco más de terreno. Y pues básicamente lo que nosotros vamos a hacer es una mezcla de los datos que yo tengo en mi data center con los recursos que ya me probé en la nube. Entonces, ¿qué es lo que me permite SQL Server con esto? Tener respaldos y recuperación en lo que es el Windows Azure, configurar réplicas de bases de datos, almacenar archivos de datos en lo que es el storage de Windows Azure y migrar bases de datos hacia Windows Azure Digital Machine de forma directa. Y pues acá vamos a hacer un pequeño demo que, como dice mi jefe, no es hacer magia, es hacer SQL Magic. Hacer nuestra propia magia a nivel de lo que es el SQL Server. Entonces, vamos acá a mostrarles cómo es que trabaja SQL Server. Bueno, eso es un servidor que yo ya tengo actualmente creado en la nube. Es un servidor que es Windows 2012. 2014, perdón, no, es un SQL 2012. Y pues que básicamente tiene creado, es un servidor con 7 gigas en RAM, pues que tiene creo que 8 procesadoras, si no me equivoco. Y pues tiene ciertas características de configuración que son bastante, pues normales. No es un servidor tampoco el que es así tan robusto, pero que pues sirve bastante para lo que es la parte de configuración de las bases de datos. Este también es el portal, ya propiamente trabajando en esa misma máquina que es la de test. Vean ustedes acá ciertos aspectos importantes, que era lo que les mencionaba ahora. Acá nosotros tenemos lo que son los endpoints. Estos endpoints, algunos de ellos son creados de forma automática por SQL Server a la hora de que, más bien, no por SQL Server, por lo que es la herramienta como tal, cuando yo estoy configurando el servidor. Por ejemplo, el PowerShell y el Remote Desktop ya vienen por defecto. Una vez que yo creo la máquina virtual, yo tengo que agregar el puerto de SQL Server, por cuál puerto él va a escuchar. Entonces, yo esto lo tengo que agregar de forma manual, por medio de la opción del app. Él me va a decir, bueno, ¿cuál es el puerto que usted quiere? Vas a tener un puerto que está en Manon, escriba el nombre o seleccione alguno de los puertos que yo tengo acá. Entonces, si ustedes ocupan tener configurado también HTTPS dentro de este mismo servidor, puede poner el HTTPS, el puerto que ustedes vayan a utilizar, y simplemente lo que hace este señor es agregarlo. El Cloud Adapter es el que me permite a mí poder pasar bases de datos de mi servidor on-premise hacia una base de datos en SQL Server, en la nube. Y es la que me va a permitir poder tener una configuración, digamos de esa manera, automática. Aunque honestamente yo prefiero hacerlo manual, es mucho más rápido. ¿Ok? Y así como estas configuraciones, es necesario que en mi servidor yo también pueda configurar los firewalls de Windows. Eso es muy importante que yo lo haga. ¿Por qué? Porque si no lo hago, no me voy a poder conectar a ese SQL Server. Y es importante que yo pueda tener definidos estos señores. Vean ese servidor. Ese servidor, al igual que el otro, también tiene configurados los puertos para poder conectarme de forma automática. Tiene el puerto 80, porque ese señor tiene configurado una aplicación web. Tiene el puerto 1433 de SQL Server, al igual que lo que es el Remote Desktop. Desde mi servidor local, eso se los voy a enseñar acá. Yo tengo configurado ese servidor, que es un servidor que también está configurado en la nube. Ese es mi servidor local y ese es el servidor que está configurado en la nube. Que básicamente viene siendo este señor. ¿Qué es lo que yo confirmó en SQL Server para poder ver este señor desde mi consola? Ya les voy a mostrar qué es. Acá nosotros tenemos que configurar lo que se llaman alias. Estos alias, básicamente lo que están haciendo es un llamado a los servidores que yo tengo en la nube. Entonces, como pueden ver, acá yo tengo en este caso tres servidores configurados de distintos clientes que se tienen. Uno de ellos es el servidor web que estamos viendo ahorita y ese es el servidor test al que le estamos configurando ahorita el puerto de seguridad. Ahora, importante, no es que tengan únicamente que tengan que configurar el alias con el cliente de 64 bits. Ustedes tienen que configurar también el alias para 32 bits. Si no configuran el alias para 32 bits, ustedes no pueden llegar y administrar este servidor de esta manera. Ahora bien, ¿qué otras cosas podemos hacer con esos servidores? Acá, ustedes pueden crear una replicación de bases de datos. Algo tan sencillo como eso. Ustedes pueden decir que una de las bases de datos que ustedes más utilizan la necesitan pasar a la nube para efectos de reportería. Entonces, ustedes pueden llegar y decir, bueno, sí, la verdad es que yo requiero que esta base de datos esté en la nube porque no requiero que esté en mi sitio físico. Entonces, ustedes pueden crear una publicación local. Van a seleccionar cuál es la base de datos. Eso es como crear una replicación común y corriente en SQL Server. Van a seleccionar cuál es la tabla que ustedes puedan tener. Obviamente aquí puede tener algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con ciertas características importantes para el tema de replicación. ¿Como cuáles? Como temas que no cumplen con Primal Key, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si esta señora aquí la tiene, esta no la tiene. Pero yo creo que esta está casi peña. Ahí está. Si cumplía con estos requisitos, correcto. Entonces, vamos a pasar a esta base de datos que dice Curso PSQL. ¿Ok? Vamos a pasar a esta señora. Es decir, que es una aplicación transaccional. Vamos a seleccionar este par de tablitas. No va a ser ningún filtro. Crear un snapshot de forma automática. Configuramos la seguridad. En este caso, yo sé que no es una mejor práctica, pero vamos a hacerlo para efectos de rapidez. Creamos la publicación. Una vez que tenemos a esta señora acá configurada, vamos a crear una nueva suscripción. Vamos a agregar un suscriptor. Aquí es muy importante. Vamos a seleccionar, en este caso, este es el alias del servidor que yo tengo configurado en la nube. ¿Ok? Nos conectamos. Y acá, yo le puedo decir a él a cuál de las bases de datos que tengo configuradas acá me voy a conectar. O bien, que crea una nueva base de datos. Acá también les hago una recomendación. Bueno, es muy importante, o preferiblemente, que ya ustedes tengan creados de antemano la base de datos. Porque dependiendo del tamaño que ustedes utilicen acá, la base de datos puede ser bastante grande. O puede tardar, perdón, bastante tiempo en su creación. Como en este caso la vamos a hacer pequeña, pues no tiene por qué perder tanto tiempo. ¿Y qué? ¿Listo? Aquí lo que configuramos es la seguridad del suscriptor. En este caso, de mi servidor en la nube. ¿Ok? Y con la forma continua de que se inicio de una sola vez, que crea la suscripción. Vamos a darle finish. Crea el proceso. Y yo perfectamente puedo ver cuál es el estatus que él tiene. Pues ahí está ejecutándose. Y desde mi servidor en la nube, pues yo también podría comenzar a analizar si la base de datos, pero en este caso ya está creada, puedo refrescar la información. Y ahí pues también comenzar a ver cómo las mismas tablas van a estar siendo copiadas hacia la nube. Bueno, de una forma bastante sencilla. Yo honestamente les digo, yo he hecho pruebas de réplicas de bases de datos de varios gigas, y pues la información se pasa bastante rápido. O sea, les hablo de una situación de 20, 25 minutos para pasar quizás unos 6, 7 gigas de datos. Lo hace bastante, bastante rápido. Y como pueden ver, las tablas pues obviamente son 100% consultables. Pueden validarlos, no hay ningún problema con eso. Esto es una forma de integración de forma rápida de lo que es SQL Server en una base de datos on-premise o una base de datos configurada en la nube. De igual forma, ustedes pueden también, pueden tener, perdón, lo que son operaciones de respaldo. Ustedes pueden hacer un backup de la base de datos y de las nuevas funcionalidades que tienen con 2014 es que ustedes puedan tirar este respaldo de una sola vez en la nube. ¿Cómo lo hacen? Pues en el destino, en lugar de seleccionar el clásico disco, lo que hacen es seleccionar un URL. Este URL es importantísimo que ustedes puedan tener anteriormente a esto, configurado acá, ciertos dispositivos de almacenamiento que son lo que se llaman los storage. Esto también se crea de una forma bastante sencilla. Ustedes pueden crearlo acá. Ahora, este storage, recuerden, tienen que crearlo también en el mismo lugar donde tengan la base de datos virtual creada. Ok, nuevamente, si ustedes lo van a crear en Japón y su servidor de base de datos está en el este de Estados Unidos, les aseguro que va a tardar un poquito. Entonces, aparte que le van a cobrar más plata por el traspaso de los datos. Entonces, siempre créenlo en el mismo lugar donde tienen el servidor de base de datos. Ok, la suscripción que ustedes tienen, recuerden, quiten el geo redundante, pónganlo de forma local. De forma local también van a tener redundancia, también van a tener seguridad. Les va a salir más barato. Y acá ustedes ponen cuál es el nombre del dispositivo. Ok. En este caso, el que yo ya tengo configurado es este señor, que es el DB Backup, que también ya tiene contenedores dentro, que se llama Backups. Y aquí incluso yo tenía ciertas bases de datos y los discos virtuales acá creados también. Bien, entonces, básicamente este señor me puede decir cuál es la base de datos a lo que yo quiero tener, o bien puedo llegar y reutilizar el directorio que se llama Backups. Pero eso no hay ningún problema. Como pueden ver, yo acá ya tengo algunos Backups creados. Ok. Acá yo también puedo crear lo que son credenciales, para poder conectarme directamente a lo que es el Azure. Y estas credenciales, pues lo que hacen básicamente es conectarse y devolverme cuáles son las suscripciones que yo tengo creadas en Azure. Entonces, básicamente esas son credenciales que ya están predeterminadas, que son las credenciales de la suscripción que yo ya tengo en Azure. Y pues básicamente lo que nosotros haríamos acá es poder ejecutar este proceso. A mí en lo personal, pues me gusta mucho mandar la ejecución hacia una ventana en SQL Server. Y no hacerlo directamente desde la parte gráfica. O sea, ya eso es un gusto muy personal. No es que tenga que hacerse de esa manera. Pero bueno. Y este es básicamente el script que este señor nos genera. Vean que difiere bastante de lo que es un script convencional de respaldo de bases de datos. Pero bueno, eso es básicamente lo que este señor nos permite. Ok. Ok. Es importante también ahí que ustedes lo tengan en consideración. Los respaldos tardan un poquito más en realizarse. Pues por obvias razones. Aquí nosotros vamos a estar teniendo también una latencia en cuanto a la comunicación. Pues en este caso, la comunicación que yo tengo aquí es como de 6 megas, si no me equivoco. Pues obviamente puede tardar un poquitito. Pero sí va a ser mucho más lento que un backup convencional que yo tenga en discos. Ok. Entonces eso también es para que ustedes lo tengan en consideración. Igual el restore. El restore de las bases de datos va a tardar un poco más. Entonces, vean que en este caso, ya no es cuando de la base de datos está listo, que es este señor que está aquí de primero. No haga mucho caso al tamaño, jamás la base de datos va a medir un tera. Pero ya lo está tirando. Vean que ya en este caso, va procesando un 100%. Y ojo, que es una base de datos sumamente pequeña, como les digo, y van a tener ya un minuto de estarse ejecutando. Ok. Mientras él está haciendo todo ese traslado de los datos hacia la nube. Ok. Entonces tengan también eso en consideración a la hora que ustedes vayan a trabajar también con los respaldos de la nube. Vean, un minuto 15 segundos para pasar, creo que son como 5 o 6, venga, si no me quedo, por más o menos por ahí. Ok. Probablemente alguien aquí en la casa esté viendo videos en YouTube. Ok. Y para hacer un restore, pues básicamente es exactamente lo mismo. Se van a ir a lo que son las bases de datos. Y hacen un restore convencional. No hay que hacer ninguna otra ciencia. Más que en el device. No seleccionar que es un file, sino que es un URL. Y esa URL, yo lo voy a también a extraer de mi storage account, que va a ser el backup device que yo tenía disponible acá. Y el account key, que es muy importante. Ese account key, yo lo voy a extraer de cada uno de esos señores. Ven que cada uno de los storage tiene acá llaves de acceso. Cada llave de acceso, yo la voy a necesitar para poder realizar ese tipo de operaciones. Entonces, son creadas de forma automática. No es que ustedes tienen que crearla por aparte. Ok. Pueden salvar el account key. No se los recomiendo, ¿verdad? Porque uno nunca sabe con qué se puede topar en la vida. ¿Cuál es la credencial que yo voy a utilizar? Y él acá, pues se va a conectar directamente a cuáles son los containers. Y yo puedo seleccionar cuál es el respaldo que voy a necesitar. Y igual, de la misma forma como SQL Server lo hace convencionalmente, pues él va a tener todo el retrieve de la información acá para que yo pueda hacer una restauración de bases de datos. ¿Qué otras formas también puedo utilizar? Yo esto lo puedo administrar también por medio de un Remote Desktop. Entonces, normalmente el proceso que yo hago es hacer el respaldo convencional de la base de datos. Lo pongo en un disquito. En el Remote Desktop comparto mi unidad de disco. Y desde el otro lado, copio, pego y restauro de forma normal. Eso también es sumamente válido. Ok. Y aquí básicamente ya es como hacer una restauración normal de SQL Server. Aquí voy a ponerle otro nombre de la base de datos, porque la SQL ya existía. Y pues acá yo también puedo llegar y restaurar la base de datos donde yo quiera. Ok. En este caso vamos a hacer un re-ok. Y recuerden también acá, cosa muy importante, que eso no pasa en todos los motores de base de datos. En algunos casos es decir, renombra los archivos cuando ustedes ponen el nombre de la base de datos, en otros no. Entonces, cuidado cuando ustedes van a restaurar una base de datos, verifiquen el nombre de los archivos también, porque si ustedes vienen acá y aunque tengan otro nombre de la base de datos, y ustedes pueden dar un override, después se pasan en los archivos. Entonces, es importante tomar esto en consideración. Y pues acá, pues ya podemos restaurar la base de datos. Ok, bueno, así es un problemita de capa Adrián, porque esta base de datos que yo tengo aquí en mi sitio es 2014, este servidor es un 2012, como pueden ver las versiones. Bueno, bueno, básicamente el proceso como tal es el mismo. Incluso esto mismo nosotros lo podemos hacer con el servidor que tenemos configurado con 2014, que va a ser el VSHATS01. Ese sí tiene un 2014. Ok. 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 Básicamente el proceso, como dices, es el mismo. Básicamente lo hicimos para practicar. A ver si estamos poniendo atención todos. Básicamente los botones. Vamos con aquí. Básicamente los botones. Básicamente los botones. Vamos con los botones. Básicamente los botones. Básicamente los botones. La ventaja con SQL Server 2014 es que como tal el tema de interfaz no cambia. o sea, estamos trabajando exactamente con la misma interfaz como si trabajáramos con los servidores convencionales entonces esto nos ayuda bastante también a trabajarlo de una manera mucho más sencilla acá, bueno, obviamente esa base de datos no existe ahí no debería tener ningún problema y pues acá, igual las consideraciones que normalmente nosotros podemos tener con una base de datos que vamos a restaurar necesitamos nada más lo del tail of the lock ya estoy en fin de hacer toda otra cosa eso no es nada más que todo el tema de permisillos que tenía aquí en este servidor entonces, esas son las opciones que nos permite SQL Server otra de las opciones que este señor tiene creo que ya era así la de esta forma exitosa otra de las opciones que nosotros tenemos también disponibles acá que a mí en lo personal no me gusta es poder hacer el deploy de la base de datos hacia el virtual machine funciona, si funciona, es sumamente lento y es básicamente el mismo proceso que nosotros acabamos de realizar hacer respaldos y recuperación de una base de datos solo que el proceso como tal es un poco más complejo ¿por qué? porque este señor nos va a solicitar al igual que las mismas credenciales que nosotros teníamos ahora vamos a conectarnos aquí a lo que es el servidor el servidor local seleccionar una unidad donde van a caer los respaldos y comenzar a seleccionar también cuáles son los perfiles o cuál es el certificado digital que nosotros vamos a utilizar que esto lo baja de forma automáticamente SQL Server cuando nosotros nos conectamos a lo que es la nube son distintos certificados que yo puedo tener por acá o los perfiles que también yo ya tengo por acá definidos como les repito, esto lo hace de forma automática cuando yo me conecto a ese señor cuando me conecto acá en el sanguíneo entonces eso es lo que me va a permitir a mí es poder conectarme hacia la nube y poder extraer todo lo que es la información de mi cuenta eso no se preocupe, eso lo hace de forma automática de una vez que yo lo tengo definido acá pues SQL Server lo que hace es conectarse hacia todos los servicios que yo tengo en la nube y poder extraer cuál es la información que yo requiero les mencionaba ahora lo de la capa 3 y la capa 2 si por ejemplo mi servidor este VSGA 3 yo lo hubiera creado como capa 2 aquí me va a dar un error y el Management Studio se me va a cerrar por completo y no les va a decir a ustedes que ese fue el error ustedes tienen que irse a lo que es propiamente el portal irse a la máquina que ustedes crearon en configuración y cambiar el tipo de máquina o el size de la máquina para que no sea A3 perdón, que no sea A2 y que sea un A3 mínimo ok esas son las consideraciones que ustedes tienen que tener cuando trabajen con esta opción de hacer un deploy de un virtual machine perdón, de un deploy de una base de datos hacia un virtual machine en Azure si no lo hacen de esa forma les va a dar un error y como les digo se les va a cerrar el Management Studio y no les va a indicar que realmente es por ese error ok eso para que lo tengan en consideración y básicamente él lo va a pasar al storage que ya nosotros hemos definido y después de ahí lo que el señor va a hacer es comenzar a conectarse hacia el Azure y hacer todo el proceso de respaldo y recuperación en la nube ok entonces estas son las credenciales y este es el puerto que yo les he mencionado ahora también al inicio y estas credenciales tienen que ser de Windows no son credenciales de Cicolcerdo para que lo tengan en consideración y pues básicamente estas son las opciones que tenemos disponibles en lo que es el SQL Azure perdón, el SQL el virtual machine en Azure ok y pues básicamente ahí ustedes pues pueden configurarlo esta opción tarda muchísimo más que lo que normalmente tardaría las otras opciones que vimos anteriormente ok como conclusiones es importante que nosotros documentemos nuestra plataforma actual no nos vayamos así de buenas a primeras este a a pasar algo a la nube sin haber documentado nuestra plataforma sin saber realmente que es lo que necesitamos o tenemos conocer importante los requerimientos de negocio establecer una arquitectura adecuada para soportar esos procesos ya sea una nube privada una nube pública o una nube híbrida que es la más recomendada yo sí recomendaría mucho los ambientes de desarrollo en la nube realmente es bastante bastante bueno buscar una asesoría cuál es el data center a seleccionar si es en el este Estados Unidos en la parte central oeste etcétera etcétera dependiendo de cuál sea mi necesidad los SLA que se permiten cuál es el rendimiento la disponibilidad y pues principalmente también pues lo que es rompiendo paradigmas en torno a lo que es la parte de utilización de la nube y pues ya con esto estaríamos en lo que es finalizando la charla del día de hoy esperando que que puedan utilizar todo lo que son los temas de la nube y pues si tienen consultas dudas pueden escribirme también por Twitter el usuario es jmc joseat y ahí con muchísimo gusto pues estaremos este o cuando también este unas consultas Gennet doy la palabra muchas gracias Darian de hecho si hay varias consultas tengo una de Cristian Zanabria Cristian nos escribe en Costa Rica es una consulta y una aclaración dice con respecto a lo que tarda la replicación a Azure desde on-premise dice eso sería tan rápido como el ancho de banda te lo permita ¿no? ¿cierto? correcto correcto ahí si tenés mucha razón Cristian si vos tenés un ancho de banda pues empresarial ahí si no vas a tener un problema también en el tema de lentitud lo mismo sucede con la parte de administración en este caso estamos utilizando una conexión de hogar no es de publicidad a la empresa pero es un ancho de banda pues obviamente ilimitado para lo que es una ocasión de casa ahí si tarda un poquitín y como te digo en una base de datos que yo tenía que pasar que lo que a mí son como 8 gigas por ahí tardó como alrededor de 20 21 minutos trasladando la parte de datos eso sí las tablas son como 200 tablas por ahí pues es un proceso pues que yo no lo vi tan lento pero sí tiene mucho que ver el tema de ancho de banda ok otra pregunta también de Christian por favor comentame si te pareció la respuesta que te dio Adrián otra pregunta también de Christian Sanabria de Costa Rica dice si la creo en el mismo sitio geográfico sin georreundancia no me cobran por ancho de banda o sí para respaldo su replicación dirás que el tema el tema de lo que es el ancho de banda hasta donde yo tengo entendido y ahí sí me disculpo si te doy una respuesta errónea no te cobran ese tipo de ancho de banda si te lo cobran cuando vos estás trasladando por ejemplo de un datacenter en el centro de Estados Unidos hacia Brasil o del centro de Estados Unidos hacia Asia ahí sí te lo están cobrando e incluso cuando vos configuras esa opción él te dice cargos adicionales pueden ocurrir al tener la georreundancia en otro datacenter pero si es de forma local la redundancia local que ya te ofrece no se te está cobrando ese ancho de banda ok perfecto Cristian nuevamente si si querés que te amplíen más nos comentas otra pregunta viene desde Colombia Bogotá Colombia Renet Echeverría dice en los puntos a tener en cuenta no sería importante la latencia ha sido crítico de muchos clientes y vuelve no viable la nube claro que sí totalmente de acuerdo incluso como les mencioné ahora cuando estamos hablando de si ya estamos definiendo un business continuity plan es importantísimo que nosotros evaluamos ya temas de continuidad de operativa y continuidad o redundancia más bien en el tema de comunicaciones este por ejemplo si vos tienes un único proveedor de internet yo te diría en la vida te pasas a la nube ¿por qué? porque pueden darse casos de que bueno aquí en Costa Rica pasa muchísimo de que cuadrillas de trabajadores están trabajando y dicen ups me volé la fibra óptica y dejé a medio país sin internet ¿verdad? entonces ya con eso vas a tener un grave problema e incluso si tienes dos proveedores pero los dos proveedores son lo mismo o utilizan la misma salida de internet estás teniendo un problema ¿verdad? y como decimos popularmente vas a estar fregado entonces si es importante la evaluación no solo de los puntos que les di inicialmente sino ya evaluar todo un plan de continuidad de negocio y poder saber específicamente cuáles van a ser esas necesidades y una de ellas importantísima en efecto es la comunicación excelente René si me puedes confirmar si te pareció la respuesta o si quieres que te amplíen un poco más y como quieres que te amplíen la siguiente pregunta viene desde Perú Perú Cusco es Efraín Obada y dice quisiera saber si con la versión 2012 tengo todas las herramientas que usted está aplicando en la versión 2014 si y no y primero que todo que bueno que me pasen un viaje a Cusco es bonito este si y no Microsoft sacó recién un un pequeño ad-in si se quiere decir para poder hacer los respaldos directamente también en la nube la opcióncita que hemos ahora del URL y el link si está disponible para 2012 perfectamente lo puedes utilizar ahorita si se me escapa cuál es exactamente el link pero si si me puedes escribir ahí por el por el Twitter la JMC o sea con muchísimo gusto te lo paso porque si está disponible ese ad-in para SQL Server 2012 ya propiamente lo que es el deploy de las máquinas hacia el Azure eso si es una característica propia de 2014 pero para efectos de un respaldo si lo puedes hacer en efecto que la siguiente pregunta Efraim por favor si me puedes confirmar si te pareció la respuesta o si quieres que te amplíen sería genial la siguiente pregunta viene de Iván Trejos desde Costa Rica un tocayo y la pregunta es ¿cuánto afecta el ancho de banda para utilizar Azure? ¿cuánto afecta el ancho de banda para utilizar Azure? bueno saludos para Jorgito gran amigo mío este si como le decimos en la primera respuesta el ancho de banda si afecta este si vos estás trabajando por ejemplo desde la casa o estás administrando tu plataforma desde la casa pues obviamente vas a sentir un poquito de latencia en ese sentido si vos ya estás trabajando directamente en una red empresarial donde se supone que vamos a tener redes en un muy perfecto estado que normalmente no es así pero vas a tener también redes dedicadas a esto pues no te debería afectar tanto el tema de rendimiento siempre vas a poder utilizarlo siempre va a funcionar muy bien que incluso este que ya para para efectos digamos de 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 trabajar directamente con una aplicación en la nube no vas a tener ningún problema me explico eso no va a ser ningún problema porque las aplicaciones y las bases de datos como tal ya van a estar corriendo por decirlo así ahí si van a estar corriendo en autopistas de ocho carriles y esto nada más como para para que ustedes lo vean es una aplicación ya corriendo propiamente en la nube o sea con todos 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 los parámetros en la nube base de datos en la nube este propiamente lo que es este la aplicación también en la nube vean que es el mismo servidor que yo estaba trabajando actualmente y pues lo que son tiempos de respuesta son son bastante bastante rápidos entonces como tal este tipo de información que vean que el tiempo de respuesta es inmediato ahí vas a sentir un cambio enorme porque se están comunicando autopistas de ocho carriles si vos por ejemplo tenés una aplicación trabajando en un servidor local con una base de datos on premise si vas a tener un problema de performance y serio ok Iván si me puedes por favor confirmar la respuesta vamos con otro Iván pero este Iván es Iván Salamanca y es desde Colombia dice hola buenas tardes las operaciones las opciones de replicación mirror always on snapshot cam de configuración en la nube si pero de forma distinta por ejemplo un always on vos puedes configurarlo con las virtual machines en Azure pero para eso ya tienes que tener configurado lo que son domain controllers tener las otras máquinas virtuales configuradas y si si te va a funcionar lo que es la replicación como tal lo vimos como estamos configurando una base de datos de on premise hacia la nube si lo puedes hacer en la nube de todas las máquinas perdón en la nube también lo puedes hacer igual el mirroring te va a funcionar solo que el mirroring te funcionaría utilizando lo que son los certificados digitales una autenticación distinta salvo que también tengas tu domain controller configurado en la nube y para eso también tienes que tener configurado una red privada exclusiva para poder manejarlo de esa manera pero si en efecto si lo podrías hacer ok gracias Iván por favor si me puedes confirmar la respuesta la siguiente pregunta se mantiene en Colombia es Alejandro Jiménez y dice ¿cómo debería ser el proceso correcto para realizar los certificados y las suscripciones hacia la máquina virtual de Azure? ok pero si me repite la pregunta ¿cómo debería ser el proceso correcto para realizar los certificados y las suscripciones hacia la máquina virtual de Azure? ok digamos cuando vos estás creando lo que es la suscripción o crear la suscripción directamente eso vamos a mostártelo acá rápidamente este este señor te crea acá en los settings el nombre de la suscripción y te crean los certificados hay herramientas incluso hay un PowerShell para Azure y hay una guía para poder bajar esa información hacia tu máquina que básicamente lo que él hace ni siquiera te va a bajar el certificado digital eso si no lo va a hacer lo que él te va a bajar es este perfil de las suscripciones que vos tenés esas suscripciones ya sea que las bajes de forma manual o cuando estás trabajando con SQL Server y por ejemplo digamos que vos vas a utilizar acá lo que es el deploy y te conectas él ya te va a bajar de forma automática ese certificado y el profile entonces ya no tendrías que volverlo a bajar ni utilizarlo ni configurarlo dentro de tu instancia de SQL Server pero si existe este por medio de la plataforma de PowerShell de Azure como bajar las credenciales a tu disco físico ok Alejandro igual si me puedes confirmar te lo agradeceré montones la siguiente pregunta es de viene desde México si correcto desde México y es de Anwar Avila dice buenas tardes muchas gracias por la presentación tengo una pregunta se necesita algo especial del lado de Azure para encriptar la conexión de SQL entre una instancia en Primers y una instancia de una VM Cloud o sea no es un no es un SQL Azure database es una VM con SQL Server si entiendo correcto pues básicamente no requiere que vos lo estés configurando propiamente incluso viste también cuando estamos haciendo el backup que él utiliza una conexión segura para pasarlo y digamos las consideraciones de seguridad que nosotros normalmente tenemos en un data center son las mismas consideraciones que nosotros deberíamos de tener si vamos a trabajar con temas de la nube ok yo puedo perfectamente del configuration manager encriptar la comunicación pues perfectamente lo podría hacer ok y son las mismas consideraciones que yo tengo en un data center las puedo tener en una configuración de ese tipo pero ya depende de mí del administrador de base de datos el que encripto o no la comunicación entre las bases de datos para efectos de respaldo recuperaciones y demás ya él lo hace ok Anderward si me puedes por favor confirmar la respuesta de 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 Adrián regresé a montones y la última pregunta que tenemos dice Anderward que sí que quedó claro la última pregunta que tenemos es de Colombia y Iván Salamanca y dice la configuración de discos de ejemplo en RAID 10 vale más que discos en RAID 5 para Azure ok para Azure no aplica para Azure este tipo de situaciones no aplica de hecho por ejemplo acá cuando vos estás trabajando con el virtual machine vamos a subir para acá y es una de las grandes ventajas también de trabajar con el virtual machine de Azure acá lo que tenemos es un attach este attach si nosotros lo presionamos dice attach entries yo acá le estoy diciendo únicamente de qué tipo lo quiero le digo que read only o read write y aquí yo le puedo poner el tamaño que yo quiera lo puedo poner de 400 gigas lo puedo poner de un tera lo puedo tener de 300 gigas lo puedo tener del tamaño que yo quiera y básicamente lo que estoy haciendo acá es decirle lo estoy creando y únicamente lo que yo hago después en este caso porque digo que ya el disco existe pero básicamente lo que yo hago acá es decirle así cual server estoy creando un disco bueno eso es porque la máquina está corriendo disculpa si yo por ejemplo acá en ese señor que está apagado hago la attach del disco ok después a la máquina virtual únicamente yo le digo voy a agregarle un nuevo disco y eso es todo ya el storage en este caso Microsoft te lo da y está configurado de acuerdo a las mejores prácticas por decirlo de una forma aunque no me gusta mucho esa palabra que ya Microsoft trae o sea ellos ya te sabrán si tienen un arreglo 5 si tienen un arreglo 10 probablemente tengan el mejor arreglo del mundo que ni siquiera ha salido al mercado entonces vos no te tenés que preocupar en este caso por cual arreglo de discos va a estar configurado incluso ellos están asegurando la redundancia de ese storage que vos tenés disponible acá ok entonces únicamente lo que hacemos es en el attach crear el disco levantamos la máquina virtual y le anexamos el disco como normalmente lo habíamos en un servidor que tengo ya en un data center ok eso ok Iván confirma que está de acuerdo con la respuesta le aclaro la duda eso llegamos al final de las preguntas acuérdense todas estas sesiones se graban para que ustedes las puedan revisar luego si gusta revisarla aquí está la información del canal de 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 youtube el facebook de la comunidad donde todas las semanas posteamos las charlas de la nueva semana igual vamos a estar posteando información acerca de las 24 horas ahí está el canal de youtube de la comunidad el canal de slideshare y estamos publicando las sesiones antes de que la sesión comience los slides antes de que la sesión comience para que ustedes lo puedan revisar estas son las noticias bueno de octubre las 24 horas en español bueno esta es la de inglés pero ya les le mencionamos el canal del español acuérdense todo este trabajo es voluntario todos nosotros lo que estamos haciendo lo hacemos por voluntariado el que si gustan meterse es bastante gratificante de hecho hay un par de premios que se dan que es como el passion award o el past volunteer outstanding volunteer que lo dan paz y para este mes de hecho un costarricense fue premiado como el outstanding past volunteer uno de los outstanding past volunteer del año vale la pena creo esta es la información de paz nosotros somos parte de paz professional association of sql server nosotros somos el capítulo virtual en español pero aquí está la 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 información oficial de paz paz headquarters esto es lo que he comentado acerca del reconocimiento acerca de los past volunteers y por último no se los bueno casi último no se les olvide las 24 horas en español todos estos señores que han estado acompañando semana a semana y más van a estar en las 24 horas hablando de temas específicos orientados 100% a datos aquí están los speakers aquí está el url el url para que se registren registren y vean las charlas vean que les interesa son 20 son dos días o sea son 12 sesiones cada día 12 horas de sesiones de SQL Server y por último invitarles a la charla del 12 de noviembre acuérdense que este miércoles no va a charla el 12 de noviembre vamos a tener a Michelle Goodside quien nos va a hablar acerca de recuperación de desastres y soluciones de alta disponibilidad con SQL Server Disaster Recovery para nadie es importante hasta que pasa eh está un paso adelante prepárense para que no los no los tomes prevenidos de ups no pude restaurar mi base de datos Adrián bueno mi nombre es Kenneth Ureña Adrián es de gran gusto tenerte acá muchas gracias a todos por por asistir y Dios mediante nos estaremos viendo de este de hoy en 15 el miércoles 12 de de noviembre perfecto muchas gracias a todos ok hasta luego